El 20 de junio de cada año, Naciones Unidas pretende centrar la atención mediática en la emergencia humanitaria que sufren millones de seres humanos que han tenido que huir de su tierra para salvar la vida, los refugiados, las personas que buscan refugio en otros lugares para vivir dignamente. Apátrida es el nuevo tema de Brisa Fenoy y surge, según explica la artista algecireña, como una aportación más a la reflexión necesaria, a la toma de conciencia de que la especie humana forma una inmensa familia aquejada por enormes dificultades y también que realiza enormes esfuerzos para poder sobrevivir. El nuevo trabajo de Brisa Fenoy sigue la estela de la anterior que presentó en su ciudad natal en marzo de 2018, denominado Jericó. En este nuevo trabajo, la algecireña reflexiona sobre el hecho de que podría ser cualquier ciudadano el siguiente en un mundo que ya no es seguro, que se encuentra convulso por los enormes desequilibrios generados por una economía depredatoria a escala nunca antes experimentada por la humanidad. Brisa Fenoy ha venido colaborando con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en varios eventos, en esta ocasión también. La comisión trabaja los 365 días de cada año y mediante este vídeo anima a sintonizar con la situación de las personas refugiadas y con el tema apátrida se suma a este generoso y humanitario objetivo. Apátrida se asoma tímidamente a las preguntas que se hacen muchas de esas personas refugiadas y también recoge los sueños que les ayudan a seguir buscando, a seguir viviendo en esa huida de millones de ellas donde pierden su patria. Gracias por ver el video.